Como una marranada, calificó el líder del Estaspe, Antonio Ferreira, la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la inexistencia de la huelga que mantenía el sindicato desde el 22 de abril. Entonces esta fue una marranada que nos hizo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que lamentablemente quien representa a los trabajadores en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se prestó a todo esto cuando está afectando a 7.800 trabajadores y no le importó. La verdad si tuviera vergüenza debería de renunciar a su cargo. Dijo que todo este proceso en torno a la huelga ha estado amañado. Ayer a las 9 de la noche el Tribunal de Conciliación y Arbitraje nos notificó la inexistencia de la huelga, pero como yo lo venía declarando durante el transcurso del día me daba la impresión de que el gobierno del estado estaba acomodando los tiempos para complicarnos las cosas. Antonio Ferreira dijo que por el horario en que se notificó y al ser el primero de mayo un día no laboral, el tiempo fue insuficiente para que el sindicato se defendiera legalmente. El gobierno del estado nos dio tres horas para leer, analizar y elaborar un amparo que no alcanzamos a presentar. El secretario general del Estaspe dijo que ante la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el sindicato levantó la huelga y el viernes se presentarán a trabajar, pero seguirán en pie a lucha. Ahorita lo que va a suceder es que nos vamos a levantar, mañana nos tenemos que presentar a trabajar, pero bueno se pierde una batalla, vamos a seguir en la lucha. Antonio Ferreira aseguró que si bien no les han pagado la segunda quincena de abril, analizará si reciben el sueldo o no, en lo personal solo cobrará los seis días que laboró. No se nos ha pagado, vamos a analizar si le recibimos ese dinero que no trabajamos, yo al menos yo, Antonio Ferreira, yo no se lo voy a recibir, a mí nada más que me pague los seis días que trabajé y lo demás se lo voy a regresar. Aseguró que la comunicación está rota entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y el Gobierno del Estado y no se sabe por cuánto tiempo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.